Este libro es muy interesante, empecé a leerlo, escrito por Seferino Reato, salvo que me muera antes, es el título, el día que murió Kirchner, la noche que nació el cristinismo. Y esta imagen, ustedes seguramente la deben recordar, es Cristina allí en casa de gobierno y el féretro donde estaba Néstor Kirchner. A partir de este momento, de este día, empezaron a tejerse mil hipótesis. Una, que en este cajón Néstor Kirchner no estaba. Que si estaba el cadáver se lo veló a cajón cerrado porque a Néstor Kirchner, al expresidente, le habían dado un balazo en la cabeza. Que si le dieron un balazo en la cabeza, quien le dio el balazo fue su hijo Máximo. Otros dijeron, no, en realidad, Néstor no murió, Néstor está en Venezuela, está vivo, como se decía de Yabrán. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estás, querido? Muy bien, gracias. ¿Cuántas historias se tejieron, no? Acá está, la verdad. Creo que sí, por lo menos la que yo llegué consultando médicos que lo atendieron, enfermeros, es el funebrero en Calafate, que es el que preparó el cuerpo. Y sí, la verdad que hay un montón de versiones fomentadas por el kirchnerismo o cristinismo, porque ellos nunca dieron ninguna información, ni siquiera mostraron el certificado de defunción. Claro. Y además, siempre fueron elusivos a la hora, hasta de informar sobre la hora que murió. Según el comunicado oficial, 9 y cuarto, según el certificado de defunción y la firma del médico, 9 y 10. Según los médicos que yo consulté, 8 y 10 ya estaba muerto antes de que lo llevaran al hospital municipal. Evidentemente, hay algunos que dicen todavía que se lo llevó Chávez a Venezuela, mal lugar para estar hoy. Claro. Otros del lado kirchnerista dicen que en realidad tanto Chávez como Kirchner murieron sospechosamente jóvenes. Y hablan incluso de una conspiración del imperio yanqui. Yo creo, por la fuente que yo consulté, que efectivamente murió, los médicos que lo atendieron, el médico de la guardia que llegó al chalet en Calafate, el enfermero que lo vistió, el funebrero que preparó el cuerpo, ninguno vio ningún rastro de disparos. Y eso que estuvieron, hubo como 14 personas, tratando de reanimarlo en el shock room del hospital. ¿Cómo muere y dónde muere? Él muere en el dormitorio. Se levanta, hay un grito, cae, se golpea en la frente. Con la mesita de luz. Con la mesita de luz. Esa es la versión que me parece la más lógica. Un médico me dice, bueno, si lo envenenaron no podemos saber, porque tendría que haberse hecho una autopsia completa y no se hizo. Pero él estaba muy enfermo y tenía las arterias muy tapadas de todo el cuerpo. Claro, era un paciente de alto riesgo, había sido intervenido dos veces en ese año, los cardiólogos siempre dicen que el corazón te avisa dos veces, a la tercera te mata, y nadie lo cuidaba porque, si bien hay una unidad médica presidencial que tenía 14 médicos, había uno solo con él en esa gira, que fue por Río Gallegos y después por Calafate. ¿Doctor Bonomo? No, Alén González. Ah, otro. Otro que ni siquiera era cardiólogo, sino que era un especialista en cuello. No tenía ni siquiera un desfibrilador, no tenía nada. En la casa, nada. Y lo que me dice el médico de guardia, que a las 8 menos 5 recibió el llamado, que cuando entró al dormitorio, lo primero que le llamó la atención es que el médico trataba de... le hacían los masajes clásicos, pero que no tenían nada de nada, siendo una de las personas más ricas de la Patagonia y teniendo el poder que tenía. Y el presidente. Era el expresidente, pero el marido de la presidenta. Totalmente. Pero él los había convencido a todos que era Superman. Yo le dedico un capítulo porque él se decía así. Y realmente el título, salvo que me muera antes, es de una frase que le dice a un conjunto de dirigentes oficialistas, encuestadores, a Bachman y a otro, le dice dos semanas antes, en Olivo, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes, como diciendo, eso no va a ocurrir. Las encuestas no le daban bien. No, le daban bajo. Muy bajo. 35%. Pero como mucho. Y a la esposa le daban mejor, pero él decía, ¿qué carajo me importan las encuestas? El presidente soy yo y se acabó. Y eso era una manera de entender la política, el poder. Los médicos le habían dicho que bajaron muchos cambios porque el estrés es mortal. Pero claro, muchos dicen que si hubiera hecho eso se habría muerto antes. Porque incluso los días anteriores, el día anterior había discutido fuertemente con Moyano y en fin. Por teléfono. Por teléfono. Él estaba en el sur, en Calafate, y discute por teléfono. Con Moyano. Después, entonces, eso sería el tema de la muerte. Ahora, hay un funeral íntimo que es en Calafate a la tarde del día que muere, el miércoles 27 de octubre del 2010, a cajón abierto. Y ahí están, primero, sus familiares, los familiares de su esposa, sus asistentes más cercanos, y dos empresarios, Lázaro Báez y Rudy Ulloa. Después... No en la casa. En la casa misma. Ah, en la casa misma. En el living de la casa. Ahí preparan todo. ¿Y quiénes son los primeros en llegar cuando él se desvanece? Y estaba su mujer, y el primero al llegar es el médico. Alén González, pero no tenía nada, y enseguida llaman al médico Claudio Cirile, que era el doctor de la guardia, que es el que yo entrevisto. Y valientemente me da su nombre, que eso es importante. Claro, claro, es muy importante. Porque es una provincia como tantas, ahí veíamos Formosa. Con mucho miedo, porque el estado provincial está ahí, y los quieren ir hace rato que gobierna. Y ese médico te jura y te perjura que no lo mataron. No, él dice que no. El máximo no le pegó un balazo, que eso no ocurrió. Que eso no ocurrió porque no había ningún rastro, no había ningún rastro de balazo ni de nada. Como siempre, todos los médicos dicen, bueno, si lo envenenaron... O sea, lo único que había en la cabeza era un golpe, pero no un balazo. No un balazo. Y él lo que me dice, que bueno, como el médico oficial estaba haciéndole algunos masajes, él lo que hace es abrirle, verle las pupilas, y ya estaba muerto. Después lo llevan... O sea, la muerte fue fulminante. Fue fulminante. Después lo llevan a la sala de guardia, y ahí están 45 minutos, va la presidenta, que se sienta en el suelo, y ahí hacen hasta tres veces el protocolo, hasta que le dicen a ella... Cristina sentada en el suelo. En el suelo de goma, viste que es un suelo especial. A los 45 minutos le avisa una de las médicas, Patricia Pérez, no hay nada que hacer, y ella se levanta y le dice que se vayan todos, y ahí viene Rudy Ulloa, que no la vea, la presidenta, y dice... ¿Se puede decir una mala palabra, no? Sí. No sean tan hijos de puta, ¿por qué no siguen? Traten de recuperarlo. Y ahí hay una discusión con Cristina. Yo al principio decía, no, no puede ser que Cristina hable de esa manera, pero después de las grabaciones me di cuenta que sí. Y en todo momento, en ese velatorio íntimo, al cual asisten también la primera plana del gobierno, porque empiezan a ir todos, ella demuestra que puede ser y va a ser la reemplazante. ¿Por qué? Todos llegaban acongojados por la muerte de Kirchner, pero también preocupados por qué iba a hacer del gobierno. Era un gobierno peronista, necesitás un solo líder. Y ella ahí demuestra rápidamente, un poco a los latigazos, bastante a los latigazos, que está en condiciones de demandar. Y eso es un gran alivio para el kirchnerismo. Que es lo mismo que se va a ver después, pero sin insultos, sin palabras, en el funeral público, que es a cajón cerrado. Y eso da pie a un montón de versiones. Ahora, el kirchnerismo siempre ha fomentado estas versiones. ¿Te acordás del título de abogada? Nunca lo mostraron, porque ellos lo que quieren es crear misterio en ese relato épico de nunca acabar. Siempre hay una pelea contra los malos y los malos inventan cosas tremendas sobre nosotros. Ese juego en el cual muchos antikineristas caen con mucho placer, es un juego perverso, pero es un juego eficaz. Contame una cosa, todo esto que vemos en esta foto, ¿fue una apuesta en escena? Sí, claro. Porque ella lo que convierte es la tragedia personal, se le muere el compañero durante más de 35 años, en una apuesta en escena. Esto. Y esa apuesta en escena le da 20 puntos de imagen positiva y le permite ganar al año siguiente con 54,11% los votos. A más de 37 puntos del segundo. Fíjate, es un récord. Nadie desde el 83 tuvo tantos votos en primera vuelta. La apuesta en escena tiene que ver con el nuevo modo de entender la política. La política es un espectáculo y se arma así. Y ella es una actriz. Dicho en un buen sentido, no en un sentido despectivo, pero es lo que Coppola, ¿te acordás? Cuando la vio Coppola, este gran cineasta norteamericano, dijo, esta no es una presidenta, es una diva. Y es así. Y no es que viene un asesor ecuatoriano ahora y le pone un libreto. Ella lo crea. ¿En ese funeral vos decís que nace el cristinismo? Claro, nace el cristinismo con una estética nueva. No es el bombo ni demás. Ya se había visto en el Bicentenario, el 25 de mayo, y ahí se consolida. Y además el oficialismo recupera la mística. ¿Te acordás que venía mal? Exactamente. Venía de la derrota frente al campo, la derrota en la legislativa del 2009, y la oposición pensaba que se iban a ir. Exactamente. Y sin embargo no se van, sino que se convierte en la presidenta más poderosa de nuestra historia. Después, en la gestión... Saca el 54% de los votos. Claro, y controla las dos cámaras, tiene 20 de 24 gobernadores. Y dice ese día, voy por todo. Voy por todo. Que ahora ella dice, me dice Eduardo Valdés, ella dice que reconoce que fue una, entre comillas, pelotudez. Pero claro, hay que creerle, ¿no? Porque ella en la gestión es mucho menos que en la candidatura. En la gestión ella qué hace? En vez de, y yo lo explico bastante a eso también, en vez de gobernar para ese 54% por lo menos, ella se reduce, se achica, va con la cámpora, ¿no? Se hace un gobierno de leales. Con lo cual, a los dos años ya había perdido como 20 puntos. Exactamente. Pierde las elecciones legislativas. Ahora, como candidato, como candidata, es buena, muy buena, porque es una gran actriz. Pero eso es el momento que estamos viviendo, viste la teledemocracia, ahí Rosales lo sabe muy bien, donde las noticias políticas, si vos te das cuenta, nos damos cuenta todos, importan si están personificadas, si están simplificadas, y si hay un drama, un conflicto. Y ella encarna las tres cosas. Ahora, viste, parece una tía buena, pero no es una imposición de otros, ¿eh? Es que ella se da cuenta, es una gran capacidad, y el oficialismo, si no se da cuenta de eso, va a tener sorpresas, ¿eh? Porque, viste, al adversario nunca podés subestimarlo. O sea, como conclusión, a Néstor no lo mataron, se murió. Por ahora, las pruebas que yo tengo dicen que no, que se murió, que estaba en el cajón, que el cristianismo dejó correr todas estas versiones, como hacía su marido, como hacía Néstor, solo para prolongar esa épica y para dejar a los otros, a los que son dueños de estas versiones alocadas, en el lugar de los enemigos de siempre, de los enemigos del pueblo. Claro, del otro lado también hay un montón de versiones, ¿no? Pero me parece que la cuestión es así y se ve claro cómo Cristina, en la foto está muy clara, usa obviamente a todos, a los organismos de derechos humanos. ¿Te acordás que Ebe de Bonafini, y yo me dedico un capítulo, escribió una carta, que después era carta a Néstor, mi hijo? Yo al principio parecía, creí que había sido la madre, no era Ebe, le dedico mucho a eso, y le dedico mucho a cómo se llevaban ellos realmente, porque realmente era una pareja volcánica. Sí, claro. Muy unidos políticamente, pero muy mal llevados, con peleas continuas, que eso alimentó también el mito del disparo y todo eso. Seguro. Gracias, Eferino, eh. Suerte con el libro. Muchas gracias a vos. Gracias, eh.